El féretro que llevaba a los restos de Isabel II desfiló el miércoles en Londres. Miles de personas presenciaron la solemne procesión fúnebre que llevó el féretro desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, la parte más antigua del edificio que acoge el Parlamento Británico, donde se abrió una capilla ardiente. El trayecto de 40 minutos por el centro de Londres fue hecho a pie por el rey Carlos III y sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo, así como los hijos del monarca Guillermo y Enrique. El cortejo caminó al ritmo de las marchas fúnebres de Beethoven, Mendelssohn y Chopin, interpretadas por bandas de la Guardia Escocesa y la Guardia de Granaderos. La multitud de repente se quedó en completo silencio, estaba en silencio con el ataúd pasando, con la música que era tan poderosa. Fue increíblemente emotivo y tranquilo. Tengo que decir que estaba muy perturbada. Fue un momento tan fuerte y poderoso. Durante la procesión, cada minuto se disparó una salva de cañón desde Hyde Park y sonó la imponente campana del Big Ben, en homenaje a la soberana más longeva del Reino Unido. Era enorme, era tan regio, tan solemne, tan hermoso. Lo perdí en el momento en que di vuelta a la esquina. No había tenido una emoción así desde que murió mi madre y creo que esa fue otra razón por la que me golpeó tan fuerte. Tenía lágrimas corriendo por mi cara. Se espera que los próximos cinco días, cientos de miles de personas pasen por la capilla ardiente. El gobierno avisó a la gente que podrían tener que esperar hasta 30 horas en una fila para entrar, que es de hasta 10 kilómetros y que transcurre por el centro de la ciudad a lo largo del río Támesis. El 19 de septiembre será el funeral de Estado y el entierro en la capilla Jorge VI del Castillo de Windsor. Se espera la asistencia de más de 100 dignatarios y otras personalidades.